¡Suscríbete al canal! 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 En la industria de la barca, la competición y mercado. También definir la vida de la vida de la vida, es un poco más que la vida de la vida. La otra cosa es que la comparación no la belleza, la vida de la vida y la vida de la vida. Así que definir la vida de la vida de la vida. mi paixón. para el fashion show, y después de eso nos ayudamos a los oportunidades de M.C.L.U.G. y después nos ayudamos a los servicios, para los jóvenes que nos ayudan a los servicios de la comunidad y nosotros nos ayudamos a los beneficios, nos contribuyen a la economía de desarrollo y a la economía de desarrollo. Y por lo tanto, nosotros nos ayudamos a los eventos de la fashion show y en el art y etc. Y nosotros nos ayudamos a hacer un ingenio de la industria. ¿Qué dificultad tiene un gran problema? Primero, es un diseño de la industria de la industria de la industria. Segundo, hay menos recursos. Recursos de la fábrica, la garmeda, la hena. Aún en Europa, la producción de productos de la industria, la garmeda, la tarjeta. Seguro, la industria de las industrias locales. Si un diseño de la industria de la industria, la industria de la industria y la decisión. Seguro, los model de la industria de las industrias, los model de la industria. en una forma de ser un rol model para la cualidad y la experiencia y la habilidad. Tenemos dificultades que cada vez son las dificultades. Según el baile de corazón, en la casa, y la noche es que te invita a un negocio y te invita a un negocio y ciente de decoración y saliendo los recursos Entonces, para que la gente se ha realizado en el curso deций, para que nosotros hagan el concepto de decoración, porque nosotros meto change de color y la gente que nos dañe, desde los dosores de los países se provoca en Indonesia. Pero nosotros como vosotros al co-máster deoiramos comarlas, como vosotros al co-máster de país, entonces nuestra gente a lo suerte al co-máster de la ciudad. ok se hayan designar halloween a me más para no hablo na ambas showcase a by lejos momento ni hay la sal y had dos mil días 7 no 2 mil elizabeth y he indonesia no hamas halona a design bar y tener producto tais debemos por lo que no entiendo con la gente, porque la gente está muy muy diferente, pero es bastante diferente de las cosas, como la gente está haciendo una serie de las cosas que no estamos haciendo, y es como el libro de la gente. Así que si uno es muy diferente, estamos hablando de la arte de la pasión, como el arte de la pasión, de manera de vestuario, de manera de ropa, de manera de hacerlo. Pero si no lo hagas, si es identico, me gusta mucho que la gente se adapta a la tren global. Entonces, si es identico, me gusta mucho la creación de la tren global. Realidad de la gente. tres después nuevamente exploró e lorik zinc 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 en en el video en처�oca de corazón Entonces, la decoración depende de la cliente, cada vez depende de la decoración, la decoración, el tema, el concepto, el concepto, el artículo, el artículo, el artículo, el artículo, el artículo, el artículo. Depende de la cliente. Entonces, en realidad, en el mundo global, en la industria, en la performance, en la industria, en la performance, en la industria, en la industria. ¿Qué es lo que vamos a explorar? ¿Qué es lo que vamos a explorar? ¿Qué es lo que vamos a explorar de la industria? ¿Qué es lo que vamos a explorar? esa es la idea, la creancia y la cremosas, y ahora nos presentamos como para hacer un diseñado el diseñado这里 del diseñado, como el diseñado de la crema, de forma de contacto, en el mundo de la fiesta. En este momento, la experiencia de la vida es más grande. Después, la experiencia de la vida es que aprendimos en el mundo de la fiesta. En términos de la fiesta, aprendimos con la economía, con la economía ambiente, con la lideranza, con la organización de las ideas. Después, aprendimos la oportunidad de visitar la industria de la fiesta de la fiesta incluso en la Universidad de Baluña, que se presenta al fiesta de la Fiesta de la Universidad. Lo que nos ofrecemos a la juventud. La juventud es que es un emprendedor. Esta iniciativa para la vida es más grande para el mundo de la fiesta. Por eso, nosotras nosotrasukamos queтовan, aprendiendo que hayan diferencias entre la cultura de la Fiesta de la América la cultura y la cultura del Timor. Entonces, eso es muy adaptable para la cultura. Pero en realidad, la cultura y la cultura, la cultura y la cultura y la cultura y la cultura. Ok. Ahora, ¿cuál es la cultura para la cultura? ¿Cuál es la cultura para definir la cultura? Artes son mucho más. Artes son generales. Artes son de fashion. Artes son de expresión. Artes son de formación. Artes son de formación. Artes son de vestuario. Artes son de asesoría. Fasión siempre muda en tiempo en tiempo. Fasión siempre muda. Por ejemplo, es muy difícil. Tengo que tener marquillas. Luego,色á que estén bellas. Pero ahora, la cultura, el mundo es muy difícil. Lo que tengo es poner en mano. Tienen marquillas la parte del sur el otro. Luego los pasos que trabajan en el marzo, las camiones también los accesorios. Nosotras son济ales son muy muy pequeños. Entonces, los pasos profesionales no hay compresión, maskulación y mejorzkolación. Si tú y los competidores, si los compresores de la compañía de Timor Leste, ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, yo soy de la moda, yo soy de la competición, y yo soy de la competición, pero no soy creatividad, yo soy de la moda, y 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 yo soy de la moda, yo soy de la moda que me dice la moda Sí. Por ejemplo, vamos a comparar a Gucci y Versace. Pero no es un producto, un producto y un producto, un producto y un producto. Pero no es una plataforma de fashion. No es una creación ni 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 una creación. Entonces, más calidad yㅎ, barat, y etc. Está extendida con música, más calidad, y años más stock. Ok, son читos que es para Texas richtig. y después de que se enfocen en la industria de arte, y después de que se enfocen en la industria de arte, y también se promuecen sus actos. Y también nos ayudan a la mensaje de la gente para que se enfocen en la industria de arte. Gracias por ver el video. La mensaje de la gente es que es que la gente es de arte y fashion, niña en cariño y te voy a hacer una iniciativa y te voy a hacer un talento y la belleza expresa art y fashion y free libre para expresa con la moda linea que se convierte a design y a un nivel expresa y te voy a servir a mucho timor presidia joven en el talento joven en la iniciativa que se expresa en esta manera y tenemos que contribuir a la economía de desenvolvimiento para que los jóvenes tienen talento que se expresan y que se desarrollan y que se desarrollan la industria de la fashion y el timor. En la última, la información que se desarrollan en la industria de la sociedad es inspirada y motiva a la salud. La información que se desarrollan, la información que se desarrollan en la sociedad y no se aportan la referencia de la información que se desarrollan en la sociedad. ¡Wow! Información muy interesante. En realidad es que es un artista, es un artista, y no hay habilidades de dekoración. Pero cuando escuchamos informaciones, hay un mensaje para los artistas, y ahora asistir en el programa. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!